Su objeto fue asistencia, apoyo y atención integral al adulto mayor del municipio de Pabullaro. El valor del contrato, 596 millones de pesos y el hallazgo, 12 millones. La alcaldía contrató una brigada de salud oral para 766 adultos mayores. No obstante, en la ejecución contractual solo se atendieron 621 adultos, es decir, 145 adultos mayores que no se beneficiaron de la brigada, sin embargo, se pagó la totalidad de la atención. Convenio 265. Su objeto fue mantenimiento y adecuación de la biblioteca municipal del municipio de Pabullaro. El contrato, 22 millones 200 y el presunto hallazgo fiscal, 6 millones de pesos. Durante el proceso auditor se evidenció que el contratista no cumplió con las medidas establecidas para el ítem 3.2. Se llamaba canal lámina Paul Rollet, calibre 20 con anticorrosivo y pintura ancho 30 centímetros. Asimismo, en el ítem 1.3 se estableció pintura de alta calidad, sin embargo, en la visita técnica se observó que se encuentra en mal estado como consecuencia de no haber aplicado un producto sellador, hidroprotector, fachada zica transparente 10 o similar antes de pintar, ya que este producto previene las humedades. Convenio 240 de 2021, municipio de Pabullaro. Su objeto fue mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público de Pabullaro-Meta, valor del contrato, 1.018 millones y un presunto hallazgo de 6 millones de pesos. En el proceso auditor se evidenció que el contratista no cumplió con las medidas establecidas para el ítem 3.2. En el municipio de Puerto López, los recursos competencia de la Contraloría Departamental del META, 24.641 millones, el valor auditado fue el 100%, no hubo detrimentos o presuntos hallazgos fiscales, y sí encontramos beneficios por 2.500.000 pesos. En el contrato 103.0805.00012 de 2021, que tuvo como objeto el mantenimiento de las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Puerto López-Meta, el contrato tuvo un valor de 299 millones de pesos y presentó un beneficio de esta auditoría por 2.500.000 pesos. Durante el desarrollo de la auditoría, se identificaron deficiencias de calidad, de la obra eficiencias. Humedad en las vigas, canales de primer y segundo piso, filtraciones de agua en la entrada de los baños del auditorio, deterioran los muros como pañete, estuco y pintura a causa de la humedad. Esto fue valorado en 2 millones y medio. Sin embargo, durante el ejercicio auditorio, el contratista subsanó estas deficiencias, convirtiendo este valor en beneficio de auditoría. Contrato 103.0809.000.000253 de 2021. Su objeto fue el apoyo logístico para realizar dos ferias de empleo y emprendimiento para incentivar los proyectos de emprendedores locales del municipio de Puerto López, con enfoque diferencial. El valor del contrato, 46.900.000 pesos, y encontramos un beneficio de auditoría de 1.700.000. En el desarrollo de la auditoría, se evidenció que el contratista no había entregado la totalidad de los refrigerios y almuerzos contratados, y que el municipio pagó al contratista. Sin embargo, en la respuesta a la contradicción, llegaron soportes de que el contratista reintegró los recursos al municipio. Aquí resumimos nuevamente la actividad que se hizo a través de la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, en donde, de acuerdo a nuestro plan de vigilancia, tuvimos unos resultados y unos hallazgos por valor de 8.684.000.000, y un valor de beneficios por 298.000.000. Ahora, el área de Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo tiene también una dirección de participación ciudadana y es la encargada de adelantar y coordinar todas las actuaciones que tienen que ver con denuncias. Entonces, mi compañero Juan Camilo Beltrán, quien es el director de participación ciudadana, continuará con esta parte de la exposición. Yo lo voy a hacer por este medio, que me siento mucho más cómodo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos y compañeros, doctor Jaime, doctora Patricia, doctora Esmeralda y demás compañeros del Grupo Directivo de la Contraloría. No quiero comenzar mi intervención sin antes presentar un agradecimiento a todos los miembros de las Juntas de Acción Comunal, de las veedurías ciudadanas del Departamento del Meta, que hoy en día están aquí presentes, muchos de ellos también nos siguen a través de las plataformas digitales de la entidad. También al grupo auditor que nos acompaña y nos apoya en el trámite de las denuncias fiscales. De verdad que sin ustedes este trabajo no habría sido posible y el día de hoy no tendríamos nada para presentar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Beltrán, soy el director de Participación Ciudadana de la entidad Abogado Especialista en Derecho Administrativo. Para hacer un breve recuento del trabajo de esta vigencia 2022, aperturamos un total de 44 denuncias fiscales, las cuales en su gran mayoría se les dio trámite en la vigencia anterior, otras están en trámite en esta vigencia. El valor total de los hallazgos de estas denuncias, hay una que como lo van a ver en la presentación que sigue, viene de la vigencia 2021, asciende a 977 millones de pesos, teniendo un valor de beneficios de 317 millones, cercano al 33% de beneficios. Aquí tenemos los resultados de esas denuncias fiscales por municipios, discriminando en azul los posibles detrimentos y en verde los beneficios. Resaltamos municipio de Barranca de Upía y municipio de Cumarano. Esta es la actuación especial 74, de la que les estaba hablando, viene de la vigencia 2021, con un hallazgo fiscal cercano a los 607 millones de pesos. El objeto del contrato fue la construcción y adecuación de la sala de necropsia del cementerio central de Acacias. De acuerdo al informe técnico de control fiscal físico de la Contraloría Departamental del Meta, se estableció un presunto detrimento fiscal por la no puesta en funcionamiento de esta sala. Actuación especial de fiscalización 14, municipio de Cumaral, contrato 351 del 2020, mejoramiento de la infraestructura física del polifuncional Crecer. Esta denuncia tuvo un beneficio de 66 millones de pesos por unos arreglos que realizó el contratista en la pintura de la cancha y en unos temas de las gradas. El hallazgo fiscal ascendió a 280 millones de pesos correspondientes al valor total de la cubierta del polifuncional. La actuación especial de fiscalización 15, materialización de una obra artística, municipio de Barranca de Opía, alusiva al patrimonio cultural de los llaneros y vivencias de la comunidad barranqueña denominada Aso Ganadero. Allí, en compañía del señor Contralor y de algunos miembros del equipo directivo, asistimos varias veces a monitorear esta obra de la cual recibimos una denuncia ciudadana en cuanto al perímetro de la obra, a la calidad de los materiales de la obra, a los terminados, la cual se representó en 220 millones de pesos de beneficio porque el contratista realizó las correcciones que le fueron informadas y en el trámite de la denuncia se presentó todo el beneficio. El contratista corrigió estos detalles. Actuación especial de fiscalización 76 de 2020. Esta corresponde al pago de unos intereses moratorios por el servicio de energía eléctrica en diferentes municipios del departamento. En la vigencia anterior tuvimos un beneficio cercano a los 30 millones de pesos porque varias de esas entidades presuntamente responsables realizaron el pago de estos recursos. Entonces tenemos un beneficio de 30 millones de pesos. La actuación especial de fiscalización 18. Mantenimiento y vigilancia de las áreas de interés ambiental y recarga hídrica en el municipio de Castilla-La Nueva. En la visita que hicimos a estos predios de recarga hídrica y de conservación ambiental en uno de ellos se realizó una labor de reforestación. En dicha visita no se encontró una especie que manifestaba el contratista había sembrado por lo tanto se elevó a detrimento el valor total de esa especie dentro del contrato. Ascendiendo a 27 millones de pesos el presunto detrimente. La actuación especial de fiscalización número 9 del municipio de Granada Meta relacionada con contrato de prestación de servicios para el desarrollo de la estrategia de los centros de atención integral del adulto mayor Centro Vida tuvo como resultado unos hallazgos cercanos a los 35 millones de pesos por la autorización del pago de elementos de los cuales no se encontró evidencia del ingreso al almacén municipal y no reposan evidencia de la realización de 5 actividades contratadas en el último contrato en el 2.10.29.19.609 La actuación especial de fiscalización 17 municipio de Restrepo servicios de organización logística para apoyar la registraduría en el proceso electoral Senado y Cámara de Representantes y Presidencia de la República en el año 2022 El fundamento legal de esta contratación fue un decreto del año 63 que es taxativo en lo que permite contratar presuntamente la entidad excedió esas autorizaciones y por eso tuvimos alrededor de 15 millones de pesos de detrimento Otra de las actividades que se desarrollan desde la Dirección de Participación Ciudadana son los acompañamientos ciudadanos los foros las capacitaciones y en el año en la vigencia 2022 seguimos Iniciamos con el seguimiento comunitario al contrato 584 de 2019 de las piscinas olímpicas del municipio de Villavicencio El 25 de enero de 2022 se llevó a cabo la visita en compañía del señor Contralor y de las veedurías que estaban denunciando irregularidades en la puesta en marcha de dicho contrato Seguidamente el 22 de febrero de 2022 se llevó a cabo una nueva visita en compañía también de las veedurías y de miembros de las juntas de acción comunal como lo decía el doctor Juan Carlos Contralor Auxiliar este contrato se elevó en su totalidad a detrimento en la auditoría practicada de la entidad por la no puesta en funcionamiento de la obra Se realizó también se realizaron tres seguimientos comunitarios al desarrollo del contrato 351 de 2019 el mejoramiento de la villa olímpica del municipio de Villavicencio y reforzamiento estructural del estadio Manuel Calle Lombana el primero de ellos fue el primero de junio de 2022 donde en compañía de la veeduría ciudadana y contratista interventor de la obra y dirección de participación ciudadana se realizó la visita y se evidenció el avance de la obra hasta ese momento que estaba cercano al 40% posteriormente el 29 de julio se realizó una nueva visita a la obra en donde como se observa en las fotografías ya estaba un avance importante en la cubierta del estadio las partes aledañas al estadio se observaba ya el avance cercano al 100% la cubierta en ese momento estaba sobre el 60% finalmente el 31 de agosto se llevó la última visita se llevó a cabo la última visita a la obra en donde ya se evidenció un avance cercano al 86% en la cubierta ya estaban instaladas las luces del estadio eso fue 8 días antes de su encendido inaugural y la parte de afuera del estadio estaba terminada completamente también el 9 de diciembre de 2022 realizamos el foro SECOP2 y procesos previos a la etapa precontractual que se realizó de manera presencial y virtual en el cual tuvimos la asistencia de veedurías ciudadanas y juntas de acción comunal del departamento del metro finalmente el 26 de diciembre se realizó la capacitación a miembros de juntas de acción comunal del municipio de San Martín de los Llanos en todo el tema marco jurídico constitucional legal y procedimental de las actuaciones especiales de fiscalización denuncias fiscales el 29 de diciembre se realizó la misma actividad en compañía de la asociación de usuarios campesinos ANU de esta manera concluyo mi intervención de nuevo dándole las gracias a todas las juntas a todos los miembros activos de la sociedad civil que hacen posible que este trabajo llegue a un acuerdo muchas gracias agradecemos al grupo directivo por su intervención el doctor Huasca y el doctor Juan Camilo para nosotros es importante la calificación de ustedes por tal motivo pues los invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción y para los ciudadanos conectados en nuestros canales de youtube y página de facebook también podrán realizar la encuesta que se encontrará el link en el chat e igualmente si quieren realizar preguntas hay un formato que mis compañeras les acabo de pasar podrán formular su pregunta y este la respuesta se le dará a través del correo electrónico continuamos con la intervención de la doctora Esmeralda Molina Gómez la Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Gracias Lina Gracias Lina Gracias Lina Bueno, buenos días señores y señoras hoy presentes en este recinto buenos días señor Contralor y a mi equipo directivo a los compañeros de la Contraloría un saludo también a las personas que están conectadas a través de las redes sociales permítanme presentarme ya lo hizo anteriormente el señor Contralor ahora Lina mi nombre es Esmeralda Molina Gómez enfunjo en este momento como Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva dos procesos que se llevan en la Contraloría y que tienen instancias independientes hoy antes de iniciar la rendición de mi cuenta quiero explicarles al respecto de los dos procesos la ley define esos procesos en la ley 610 de 2000 y en la 1437 como dos procesos ya dentro de la Contraloría que empieza la investigación formal en donde se agotan etapas probatorias y se verifica si todos esos hallazgos que acabo de mencionar nuestros compañeros anteriormente efectivamente se cometió el daño al patrimonio y si no se hizo el resarcimiento del daño durante esas visitas que hace la Contraloría intervenimos ya nosotros en un proceso a franca litis en donde hallaremos la responsabilidad final de la persona que se está investigando y en el proceso de jurisdicción coactiva cuando ya una vez tenemos los procesos fallados y encontramos la responsabilidad en los sujetos pasamos a una segunda parte que es nuestro proceso ya para ser efectiva que ese daño o esa reparación del daño ingrese a la entidad afectada entonces a mi cargo están esos dos procesos con mi equipo de abogadas que más adelante presentaré entonces en el proceso de responsabilidad fiscal en este momento se están en el año para la vigencia del año 2022 se llevaron a cabo dos tipos de procesos de manera genérica ordinarios 276 procesos y procesos verbales todavía no ingeniero y procesos verbales un 20% 20 procesos verbales para un total de 296 procesos que se adelantaron durante la vigencia esos procesos permanentemente mantienen en ejecución en práctica de pruebas en actuaciones administrativas que se vienen adelantando para mirar si la responsabilidad al final se da en los sujetos investigados siguiente de esa gestión de los 296 procesos que se adelantaron en esta vigencia de 2022 como producto final ya encontramos fallos sin responsabilidad dos fallos fallos con responsabilidad cinco cesación de pago en esos procesos de cesación de pago es algo similar a como lo veíamos en la primera parte de las auditorías es cuando durante la ejecución del proceso las personas que se sienten que están implicados rezarse en el daño no esperan a que llegue al final una sentencia o un fallo sino que ellos hacen la mejora o devuelven el detrimento patrimonial fallos por no mérito 13 fallos y en aperturas en aperturas por la en la vigencia de 2022 salieron 54 estas aperturas más adelante miraremos el valor que representa para nosotros iniciar las aperturas de procesos que vienen de nuestra contraloría que audita a las entidades y que vemos como reflejado en una suma total de fallos definitivos 79 fallos en la vigencia de 2022 siguiente ingeniero por cesación de pago encontramos que se recuperó se resalció el daño en 7.70 millones de pesos en beneficios 167.60 millones de pesos fallos con responsabilidad 259.26 millones y en aperturas que es la tarea que me ha encomandado el señor contralor que se tienen que hacer efectivos esos valores o resarcimiento esos daños en estos próximos dos años entonces en aperturas son 9.713 millones de pesos en los procesos que se iniciaron en el año o en la vigencia de 2022 para un total de 9.980 millones de pesos que está y se está adelantando o se adelantó en el año 2022 los municipios a los que resultaron afectados por estas investigaciones o estos daños en el patrimonio fueron municipios como Castilla la Nueva municipio de Fuente de Oro Macarena municipio de Papiripán municipio de Cumaral municipio de Cubarral municipio del Calvario el Instituto de Cultura del Meta el Hospital Departamental en todos esos municipios al lado derecho se encuentra la cantidad de procesos que se iniciaron y donde aparecen estos municipios como las entidades afectadas en el municipio de Guamal Gobernación del Meta la Universidad de los Llanos y la AIM se iniciaron dos procesos a estas entidades donde ellas están como afectadas el Instituto de Turismo del Meta municipio de Granada municipio de San Martín EDESA se iniciaron tres procesos siguiente en este momento bueno en ese momento y todavía están en curso procesos para la S Departamental Solución Salud cuatro procesos para el municipio de Acacias y el municipio de Puerto Rico cinco procesos y para el municipio de Puerto López doce procesos en todos los procesos estamos buscando resarcimiento de los daños ocasionados a estas entidades siguiente ingeniero bueno ahora dentro de los procesos de jurisdicción coactiva acabamos de mirar los procesos donde estamos mirando la responsabilidad de los sujetos ahora vamos a mirar los procesos donde ya hay un fallo ya hay un fallo de responsabilidad fiscal o sancionatorio y lo que necesitamos en este proceso es ejecutar es que ya se nos paguen o nos resarzan los daños que se ocasionaron a estas entidades en cantidad hay ciento ingeniero nos devolvemos un poquito ciento cincuenta y nueve procesos activos para el año dos mil veintidós son procesos de jurisdicción coactiva en donde en los ciento noventa y siete ciento cincuenta y nueve procesos se emitieron los mandamientos de pagos en un cien por ciento se le hace seguimiento a los bienes de todos los implicados para decretar o se decretaron las medidas cautelares de embargo el cien por ciento de ellos y se realizaron actualización de cartera eso quiere decir que revisamos a dos mil veintidós mes a mes se va mirando cuál es el valor que se está deudando a cada municipio y se le da a conocer al municipio cuál es el detrimento que él ha sufrido y se le mantiene informado el valor recaudado en la vigencia fue doscientos cincuenta y seis punto tres millones de pesos y en ese momento se encuentra en curso un valor de permítame más de ciento cincuenta y cinco mil novecientos veintiocho millones de pesos por recaudar es una meta que tenemos pendientes en la oficina para darle cumplimiento a las directrices del señor contralor siguiente en el durante el año procesos que llegan del proceso de responsabilidad fiscal con fallo llegaron siete procesos y en los siete se realizó mandamiento de pago y en ese año de esos procesos se recaudaron cinco en el año dos mil veintidós se le hizo recaudo a cinco procesos se cerraron y se recaudaron los recursos y en las vigencias que venían de procesos anteriores en tres también se hizo recaudo de recursos para valores de treinta y un millón treinta y un millones en los procesos anteriores y en los procesos de vigencia de dos doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos siguiente ingeniero bueno ya hemos finalizado en cifras lo que tenemos que nosotros recoger desde el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva como les decía ya es el procedimiento de revisión probatoria si efectivamente se cumplió o no se cumplió con la ejecución de los contratos o el resarcimiento de los daños y ese es el resultado de lo que se hizo en su momento y continuamos en este momento con esos procesos en investigaciones quiero agradecer para finalizar a mi equipo de trabajo del área de responsabilidad fiscal a la doctora Clara Patricia a la doctora Laura Estefanía Ramos a la doctora Rosa Pilar Reina y en el proceso de jurisdicción coactiva a la doctora Sonia Ceris Lozada de la idea de Estefanía Beltrán y tengo que agradecer también a compañeras que no están con nosotros hoy pero que hicieron parte de esa gestión en el año 2022 como son la doctora Melisa Campos Alexandra y la doctora Lina Mancera al doctor al señor Contralor que quien con su liderazgo experiencia profesionalismo y la experiencia que ya ha tenido en las Contralorías nos viene a nosotros guiando como equipo directivo para sacar adelante la Contraloría apartamental del Meta y para seguir entregándole resultados como este muchas gracias gracias Cuarto y último punto procedemos a dar la palabra al señor Contralor Departamental del Meta el doctor Jaime Londoneo Flores para clausurar la rendición de cuentas vigencia Gracias Gracias